INTENTAVO Casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe ¿Qué no dejaría? Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco ya desnudo en el salón No han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer Encima de tu piel Poco a poco hoy el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Boca a boca te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un quilguero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer El día de dolor Estamos todos los young, even though Chicos del día de a gebe de uno En su lugar En tu mar что-up Sasyar No hay problema No hay志 De nunca Te explico lo Que somos De nuestra habitación Una paloma y un jilguero en vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel ¡Gracias! No es ninguna aberración sexual Pero me gusta verte andar en cueros El compás de tus pechos aventureros Víctimas de la gravedad Será porque no me gusta la tapicería Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería Por eso es que me gustas tal y como eres Incluso ese par de libras de más Si te viese tu jefe desnuda y detrás No dudaría en promover tu cintura Deja llenarme de tus desnudes Para afrontar los disfraces de afuera De una mejor manera Desnuda que no habrá diseño Lo que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivo Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Y ahora que por fin te tengo así Desnuda y precisamente enfrente Desnuda también un poquito la mente Con tus complejos junto de tu ropa Y si te sientes un poquito loca Ponte loca completa Que verte será solo el inicio Antes de perder el juicio Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no hay un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura Desnuda que la naturaleza no se equivo Y si te hubiese querido con ropa Con ropa hubieses nacido Deja llenarme de tu desnudez Para vestirme por dentro Aunque sea el momento Aunque sea el momento Aunque sea el momento Sí te hubiese querido con ropa Bésame la boca con tu lágrima de risa Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo bésale con tu humedad Bésame el susurro que me hiciste en el oído Besa el recorrido de mis manos a tu altar Y con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice de esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y mi vida y mi vida y mi vida y mi vida Besa un dormido en la mañana Besame la piel con el caudal de tus estrechas Con agua bendita de tu fuente bésame toda la frente Que me bautiza y me bendice esa manera de besar Besa mis campos y mis flores con tus gotitas de colores Besa la lluvia que resbala en la ventana Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logres Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besa mi río hasta su desembocadura Besa mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Besa mi vida y 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 Estar aquí, aquí a tu lado Y no te das cuenta que Yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero quién me iba a decir Que sin ti no sé vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Mil y una historia me he inventado Para demostrarte que he cambiado Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Que todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero quién me iba a decir Que difícil es vivir Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Cuánta falta me haces Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti Convénceme que la semana Contigo tiene dos domingos Y que la noche es joven Aunque sea madrugada Convénceme que no hace falta Salir corriendo a la oficina Hoy a las tantas Quiero dormirme Convénceme que no hay rutina Dime que la luna es roja Que sus mejillas son de queso Y que venden arco iris Importanos Y eso es cierto Que el cielo se quedó sin agua Y que el agua se mudó al desierto Dime mi vida Que todo esto Termina en un final de cuento Convénceme de ser feliz Convénceme 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 De no morir Convénceme Que no es igual Felicidad y plenitud Que un rato entre los dos Que una vida sin tu amor Meses de cinco semanas Y años con cuatro febreros Hacer agostos en tu piel Un sábado de enero Que el sueño se quedó despierto Y que la rosa se vistió Y que la rosa se vistió de perela Dime mi vida Que todo esto Termina en un final de cuento Convénceme De ser feliz Convénceme 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 De no morir Convénceme Convénceme Que no es igual Felicidad Y plenitud Que un rato entre los dos De una vida sin tu amor Estar sin ti Atado con cadenas Viviría amando en esclavitud Convénceme Convénceme De ser feliz Convénceme 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 De no morir Convénceme Convénceme Que no es igual Felicidad Y plenitud De un rato entre los dos, de una vida sin tu amor Confénceme que el cielo existe A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escucha A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te paso tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada A ti te estoy hablando, a ti tan sorda y resignada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rengor barato A ti que te gusta ir de Marte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que por despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada Nada Llames la atención y sigas provocándome Que ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Y somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en jaque todos mis sentidos Con esa prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante Es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Que tú estás presente Y en tu cuerpo 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 Siento de verte conmigo, cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio Tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo, mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra, doy vueltas al universo, persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo, que de tu mano me llevan al edén prometido Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi perdición Y como un rayo tu piel cayó en mí y me enamoró Tu amor me dio en el centro de mi corazón, el blanco más perfecto de mi corazón El amor tiene firma de autor en las causas perdidas El amor siempre empieza soñando y termina en insomnio Es un acto profundo de fe que huele a mentira El amor baila al son que le toquen sea Dios o el demonio Sea Dios o el demonio El amor es la guerra perdida entre el sexo y la risa Es la llave con que abres el grifo del agua en los ojos Es el tiempo más lento del mundo cuando va deprisa El amor se abre paso despacio no importa el cerrojo El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va El amor casi siempre es mejor cuando está en otra parte Luce bien en novelas que venden finales perfectos No te vayas amor que aunque duelas no quiero dejarte Si eres siempre un error porque nunca se ven tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa no lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor tampoco sé El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor es dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y no te deja decir lo que quieres decir Sin hacerte saber que se escupe hacia arriba Es tentarte a mirar pasar frente a ti El desfile mortal del cadáver de todos tus sueños El amor es un ingrato que te lleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno que al final no son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza que se nutre de tristeza Y al final siempre se va Y al final siempre se va Y al final siempre se va Quiero cometer el error más grande del mundo Y navegar en kayak de Miami a La Habana Quiero tomarme un café viendo el Mediterráneo Y despertar en Tulum persiguiendo una estrella Quiero decirle a Jesús que si está que aparezca Y que me corten la luz pa' prender una vela y soñar Quiero regalarle una flor al amor de mi herida Quiero empezar otra vez y cambiarme hasta el nombre Quiero apedrear el saguán de las causas perdidas Y ver salir a papá convenciendo a mi madre Quiero escucharte decir lo que gritan tus ojos Quiero perder el valor que gané por miedo son Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometas Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero saber que es por mí Que quiero y no puedo querer mientras siga queriendo Inútil creer que es por mí Inútil creer que querer es lograr olvidarte Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida Para olvidarme de ti para toda la vida Quiero silbarle a la luz de la luna Quiero silbarle ripi a la luz de la luna Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero vivir sin un guión ni la misma receta Quiero inventarle otra letra al abecedario Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero jugar a la alquimia y buscar en el tíbet Alguna respuesta Quiero jugarle de mi para no ser de aquí ni de ninguna parte Perderme en la antropología Dedicar mi vida a la filantropía Con tal de olvidarte Con tal de borrarte Y quiero correr por ahí mientras tremo un cometa Y levantarle la falda a la gorda del barrio Quiero pararme en Irak y mandarle un saludo A la mamá del idiota más grande del mundo Quiero olvidarme de ti Quiero olvidarme de ti Quiero saber que es por mí Quiero regalarle una flor Al amor de mi herida Al amor de mi herida Al amor de mi herida Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar Verte un chantaje Que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando a tiempo la estongada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Dilo Fuiste tú La luz teñón del barrio sabe que estoy tan cansada Me ha visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisiera Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando a tiempo la estongada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú No me agarré Que por esto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Si quieres insistir Fuiste tú Fuiste tú Se me da extrañarte Se me da esperarte Por si te da llegar Y por si te diera Un ataque de fe Y por si descubres Que yo te hacía bien Se me da la vida Si estoy pegado a ti Lloro por mí mismo Porque en tu piel morí Desesperado Casi hecho leños Desesperado Y de cara a la pared Desesperado Con pesadumbre Desesperado De volver y no volver Si me da una asfixia Es que al aire renuncié Y todo lo que hice Fue amar a una mujer Por si más tarde De cara a la pared Desesperado Con pesadumbre Desesperado De volver y no volver Por si descubres Por si descubres Que yo te hacía bien Desesperado 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 Casi hecho leños Desesperado Y de cara a la pared Por si descubres Por si te diera Un ataque de fe Por si descubres Que yo te hacía bien Debes brindar amor Para después pedir Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Solo un viaje de ida Y hay que darle gracia Siempre A la vida A la vida A la vida A la vida Oye Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando estés perdido Y no sepas dónde vas Raíz Recuerde donde vienes y que bien te sentirás Siempre que llueves campas son consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La la la, la 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 la, arriba La, 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 la Caer es permitido y levantarse es obligado No tires piedras al vecino si de cristal es tu tecado Pero que ladra no te asustes nunca te morderá Que con la bendición de tus ancestros llegarás Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que ya no es tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida A lo de tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las bolsas Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en él y yo Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al despertar Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Procuro olvidarte Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Me enredo en amores Y llega la noche Y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que vinieras Tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Hoy te siento como la primera vez Y es lo mismo cada vez que vuelvo a ti Luz de luna que descubre tu perfil Nos da la noche para ser feliz Palpitando entre mis manos Vas a recordar Porque la vida sabe que tú y yo nacimos para amarnos Que nuestro destino esta vez grito antes de llegar Ves que la distancia no ha podido separarnos Porque siempre vuelvo a ti de cualquier modo Estaré a tu lado antes y después de todo Verás, aquí las horas no tendrán Un final será la noche para darle todo Voy cruzando el cielo hasta tu piel Mi piel, hoy te vuelvo a descubrir Palpitando en el silencio Vuelvo a comprender Porque la vida sabe que tú y yo nacimos para amarnos Que nuestro destino esta vez grito antes de llegar Ves que la distancia no ha podido separarnos Porque siempre vuelvo a ti de cualquier modo Estaré a tu lado antes y después de ir Y volver Y entender lo que siento Que mi vida no existe sin ti Es que la distancia no ha podido separarnos Siempre vuelvo a ti de cualquier modo Tu lado antes y después de todo Y estaré a tu lado antes y después de todo Y estaré a tu lado antes y después de todo Y estaré a tu lado antes y después de todo Si te divierte verme y te gustan mis besos Y me ves como el perfecto compañero de tertulias Si soy tu amigo con derecho Mientras te dure la parranda No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Yo pensando en futuro Tú en la rumba de esta noche Si me quieres un poquito Dímelo aunque sea en fax Si te parezco Si te parezco divertido Pero en mí no piensas nunca No te enamoraste de ti No te enamoraste de mí sino de ti Cuando estás conmigo No te enamoraste de ti No te enamoraste de ti cuando estás conmigo De las locuras que hacemos, de los besos furtivos De tu risa y mis chistes, de la fiesta y el vino De las caricias que mueren justo al haber nacido No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti ¿Quién ganará la batalla de este amor desperdiciado? Tú creyendo que me quieres, yo queriéndote creer Si yo te quiero aunque te calles Y tú te callas si te quiero No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo No, no, no No te enamoraste de mí, no, no Así como yo de ti, no, no No te enamoraste de mí, no, y no Así como yo de ti No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo Y tú pensando en la rumba de esta noche Y yo en un futuro contigo No te enamoraste de mí, sino de ti Cuando estás conmigo No, y no, no, y no No te enamoraste de mí, fue la fiesta y el vino No te enamoraste de mí, sino de ti No te enamoraste de mí, sino de ti Ando y chevo en Gilberto Willy, coló mi suerte No te enamoraste de mí, sino de ti Ay, me lo puedo rir, pero tú lo estás haciéndole No te enamoraste de mí, sino de ti Y de qué beso que me diste, no No te enamoraste de mí, sino de ti No te enamoraste de mí, sino de ti No te enamoraste de mí, sino de ti Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con grito La felicidad De llevarte A la cima Del cielo Donde existe Un silencio Total Donde el viento Te rosa la cara Y yo roso Tu cuerpo Al final Y llevarte Y llevarte A la cima Del cielo Donde el muerto No puede acabar Donde emerge Sublime El deseo Y la gloria Se puede alcanzar Dame un tiempo Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima Del cielo Donde existe Donde existe Un silencio Total Donde el viento Te rosa la cara Y yo roso Tu cuerpo Al final Y llevarte A la cima Del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde Donde merece Sublime El deseo Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Donde merece Se puede alcanzar Y la gloria Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Y la gloria Y la gloria Solo si pudiera Estar contigo Tu dormida Entre mis brazos Y Mirarte En el silencio Solo si pudiera Dibujarte Una escena De mis sueños Donde siempre Estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que Yo siento Es que me gusta Tu cara Me gusta Tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices Te quiero Me gusta Abrazarte Perderme En tu aroma Poder encontrar En tus ojos El cielo Me gusta Tu risa Me gusta Tu boca Me gusta Creer Que por mi Tu estás loca Quiero que sientas Conmigo La calma Y cuando llegue La noche Cuidarte El alma Como despertar En la distancia Sin tu piel Junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar Podemos mandar besos Con el viento Mirar la luna Al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes No sabes Lo que Le falta Es que Me gusta Tu cara Me gusta Tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices Te quiero Me gusta Abrazarte Perderme En tu aroma Poder encontrar En tus ojos El cielo Me gusta Tu risa Me gusta Tu boca Me gusta Creer Que por mi Tu estás loca Como quiero Que sientas Conmigo La calma Y cuando llegue La noche Cuidarte El alma Y a pesar De todo Y sin darnos cuenta Estar Estar en tu puerta Diciéndote Otra vez Es que Me gusta Tu cara Me gusta Tu pelo Soñar con tu voz Cuando dices Te quiero Me gusta Abrazarte Perderme En tu aroma Poder encontrar En tus ojos El cielo Me gusta Tu risa Me gusta Me gusta Creer Que por mi Tu estás loca Como quiero Que sientas Conmigo La calma Cuando llegue La noche Cuidarte El alma Conmigo En tu amor En tu amor Sueles naufragar Por el umbral de mi mirada Sin dejar Sin dejar Otro remedio Que amarte Un poco Más Puedes Con tu voz Atar Los cabos De mi alma A la esquina De tu espalda De tu espalda Y hasta el borde De la cama No 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 Que va Se me hace agua El corazón Se me escapa La razón Di que sientes Di que sientes tu Cuando rozó tu mirada Cuando te ha entregado el alma Cuando te respiro boca a boca Di que sientes tu Por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor Di que sientes tu Amor Di que sientes tu Di que sientes tu Eva de tu Adán ¿A qué se debe la tardanza? Y que con tanta adivinanza Solo habla corazón No 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 Que va Se me hace agua el corazón Y se me escapa la razón Di que sientes tu Cuando rozó tu mirada Cuando te ha entregado el alma Cuando te respiro boca a boca Di que sientes tu Por un loco enamorado Y su beso madrugado Amor Di que sientes tu Amor Di que sientes tu Cuando rozó tu mirada Dime 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 Si me amas como nunca antes Dime Dime Cuando gritas Cuando callas solo Dime 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 De lunes a domingo voy desesperado El corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las malecillas giran yo y al contrario Poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío, que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen Torero, me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser torero Poder el alma y el ruedo, no importa lo que sea Venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, juego la vida por ti Si hay que ser torero, poder el alma y el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, juego la vida por ti Si hay que ser torero, poder el alma y el ruedo No importa lo que sea, venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero No importa lo que se venga Me tomo un café con tu ausencia Y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio Tu asión Me juego un ajedrez con tu historia Y le acaricio la espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules Te olvidaste Y charlo de política Con tu cepillo de dientes Con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Y realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si me sintiera estás tú Platico con tus medias de seda Y le preparo un croissant al recuerdo Mientras le rasco una rodilla A esta vida Sin vida Me canto una canción a la nada Y me burlo de la melancolía Mientras le subo el cierre A la falta De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando Algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo Pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si uno no está donde el cuerpo Si no donde más lo extrañar Y aquí se te extraña tanto Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás Tú Ojos negros en el cielo De una noche fría Labios rojos que me hablaban Yo no la vi Yo no la vi Tienes cuantos años Pregunté De repente con una excusa Le invité a un café Ojos negros me decía Yo no te conozco Intranquila en la vidriera Se observaba un poco ¿Qué le digo ahora? No lo sé Una luz se encendía de pronto Y pensé Que este encuentro casual No era casualidad Me acerqué Cuenta la historia Que a mi encuentro Volvió Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro Llegó Algo retrasada Y nerviosa Mirando el reloj Ojos negros se encontraba Al cabo de unas horas Apretada a mí bailando Una canción de moda El ambiente oscuro Me indicó Que el espacio se hacía muy grande Y que yo Sugiriese pasar esa noche Los dos ¿Por qué no? Cuenta la historia Que a mi encuentro volvió Una tarde llena de gente Ya casi a las dos Cuenta la historia Que a mi encuentro llegó Algo retrasada Y nerviosa Mirando el reloj Gracias por ver el video Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos compañía A dormir sin pretender que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí, yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio, yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo De tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Para calibrar mis miedos Para envenenar de a poco Para envenenar de a poco mis recuerdos Para quererme un poquito Y así quererte como quiero Para desintoxicarme del pasado Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Solo con esta soledad Acompáñame a decir sin las palabras Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo De tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Acompáñame a estar solo Y si se apagan las luces Y si se enciende el infierno Y si me siento perdido Sé que tú estarás conmigo Con un beso de rescate Acompáñame a estar solo Acompáñame a decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte y serte infiel Por esta vez Acompáñame a quererte sin decirlo A tocarte sin rozar ni el reflejo De tu piel a contraluz A pensar en mí para vivir por ti Por esta vez Acompáñame a estar solo 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 Dame una caricia Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima Del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Te rosa la cara Y yo rozo tu cuerpo Al final Y llevarte a la cima Del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde emerge Sublime el deseo Y la gloria Y la gloria Se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima Del cielo Donde existe un silencio total Donde el cuento Donde el viento Te rosa la cara Y yo rozo Tu cuerpo Al final Y llevarte a la cima Del cielo Donde el cuento Donde el cuento No puede acabar Donde emerge Sublime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Se puede alcanzar Y la gloria Se puede alcanzar Donde el cuento Donde el cuento Se puede alcanzar Y la gloria Y la gloria Y la gloria Hay algo entre tú y yo, más fuerte que la fe Mucho más grande que el destino No sé por qué te amé, ni cómo comenzó Este romance repentino Hacemos el amor hambrientos de pasión Como algo cíclico, adictivo y sin explicación Contra ti Amor, amor, me estoy quemando Contra ti Con el fuego de tu piel Siento que el fondo estoy tocando Y no me puedo detener Estoy entrando en ti Nadando en tu sudor Bebiendo el fruto de tu vientre Quiero vivir así, metido en tu dolor Quedarme dentro para siempre No sé qué pasa a mí Me ciega esta obsesión Es algo cíclico, adictivo y sin explicación Contra ti Amor, amor, me estoy quemando Contra ti Con el fuego de tu piel Contra ti Siento que el fondo estoy tocando Contra ti Tú deshazas en mí Lo más dulce y profundo Y yo no lo puedo evitar Me derramo por ti Desemboco en tu mundo Y cuando creo llegar Quiero volver a empezar Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Amor, 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 me estoy quemando Contra ti Con el fuego de tu piel Contra ti Siento que el fondo estoy tocando Contra ti Y no me puedo detener Contra ti Oh, estoy tocando Contra ti Una y otra vez Contra ti Quiero vivir dentro de ti Es algo cíclico, adictivo Que no tiene explicación Contra ti Amor, amor, me estoy quemando Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti Contra ti I don't know what we're doing Why can't we make it through this It hurts to see you crying Inside I'm slowly dying Help me find the way out I promise you with no doubt My life belongs with you here My life alone is unclear I know that I was wrong But I can't make it on my own So what else can I say When you walk away Tell me what else can I do Cause I'm still in love with you Tell me what else can I do Was it something I said Or maybe something you did What does it really matter My life is finally shattered Every day without you It's like a year I go through I'm trying hard to fake it I don't think I can make it Can't believe you wanna go When your touch is all I know What else can I say When you walk away Tell me what else can I do Cause I'm still in love with you Tell me what else can I do Tell me what else can I do Cause I'm still in love with you Tell me what else can I do What else can I do Cause I'm still in love with you Cause I'm still in love with you Tell me what else can I do What else can I say When you walk away Tell me what else can I do Yo puedo hacer Que las violetas Abran hoy Como a las diez Que la luciérnada No apague Hasta que pase el tren Y que septiembre En adelante Caiga ocho Todo el mes Yo puedo hacer Que los deshielos De mi alma No te mojen Que las provincias De tu cuerpo Se rindan A mis versos Y el arco iris Te sorprenda En blanco y negro Yo puedo hacer Que tu camino Sea igualito al mío Que tus tristezas Sean mis tristezas Yo puedo hacer Que el cielo Se traslade Hasta tu puerta Yo puedo hacer De cada día Tuyo Un siglo Mío De cada sueño Tú y un sueño Mío Yo puedo hacer Que veas amanecer Con un suspiro Yo puedo hacer Yo puedo hacer A los costados De tu cuerpo Mi remanso Y en los balcones De tu pecho Mi cabaña Y en el invierno Y en el invierno De los pozos De tu río Beber agua Yo puedo hacer Yo puedo hacer Que tu camino De cada sueño Yo puedo hacer Que tu camino Sea igualito al mío Que tus tristezas Sean mis tristezas Yo puedo hacer Que el cielo Se traslade Hasta tu puerta Hasta tu puerta Yo puedo hacer Que las violetas Abran hoy Como a las diez Que ganas de volver Que ganas de besar Que ganas de salir Corriendo de este lugar Que ganas de reír Que ganas de llorar Que ganas de encontrarte A la salida A la salida Y entra Madruga Tirados en el cielo Surcándonos el suelo Como si fuera el mar Que ganas con tener Que ganas con dejar Que ganas con morder La luna por la mitad Que ganas de ganar Ganándome tu vida Ganándome el respiro Noche a noche Día a día Que ganas con llorar Que ganas con llorar Que ganas de ayunar Comiendo de tu fuego Que ganas de romper El vidrio en caso de incendio Que ganas de arrimarme Que ganas consultarme Que ganas de rodillas Y si me vas a golpear Madruga Tirados en el cielo Surcándonos el suelo Como si fuera el mar Que ganas con tenerme Que ganas con dejarme Que ganas con morder La luna por la mitad Que ganas de ganar Ganándome tu vida Ganándome el respiro Noche a noche Día a día Que ganas con llorar Oh 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 Que ganas de ganar Ganándome tu vida Ganándome el respiro Noche a noche Día a día ¿Qué ganas con llorar? ¿Qué ganas de ganar? Ganándome tu vida Ganándome el pío Anoche a noche Día a día ¿Qué ganas de ganar?